dais por hecho que es la directora y la segunda es una sacerdotiza justo cuando entra en un símbolo sí mirmedia entráis y estáis en medio de una de un discurso de la directora leo el discurso y lo vemos damas dice la directora con un gran acento bretoniano me encuentro aquí ante ustedes no sólo como la directora de esta distinguida escuela de doncellas sino como una ferviente defensora de la verdad que yace en el corazón de la sociedad imperial en estos tiempos de incertidumbre y cambio es imperativo reconocer y honrar el papel vital que desempeñan las mujeres en el tejido mismo de nuestra civilización las doncellas que caminan por estos pasillos no son sólo pupilas son las futuras líderes las guardianas de la llama que ilumina el imperio enseñamos a estas jóvenes nobles mucho más que las artes y las letras les brindamos las herramientas para comprender y moldear el mundo que les rodea recordándoles que no hay un límite para su potencial hemos visto a lo largo de la historia como las mujeres imperiales han sostenido los cimientos de nuestra sociedad con gracia y fortaleza han tejido las redes que conectan a las familias y han aportado su sabiduría a los hombres y han inspirado a nuestros artistas sin embargo no siempre se les ha otorgado el reconocimiento que merecen hoy en esta escuela estamos plantando la semilla del cambio no sólo estamos educando doncellas sino cultivando líderes que se alzarán con confianza y empatía conscientes de su valía y de su papel esencial en el progreso de esta tierra estas jóvenes nobles no son sólo el futuro son el presente y su influencia moldeará el destino de nuestro imperio en una sociedad donde las rígidas estructuras de poder a veces han relegado a las mujeres a un segundo plano es nuestra responsabilidad desafiar esas normas obsoletas y demostrar que la grandeza no tiene género sino personalidad la fuerza, la inteligencia y la compasión no distinguen entre hombres y mujeres son cualidades intrínsecas que todos llevamos dentro y que debemos desarrollar las mujeres imperiales no son sólo la columna vertebral de nuestras casas y la inspiración en nuestras cortes son los pilares sobre cuales se apoya nuestra civilización su influencia se extiende más allá de los muros de sus hogares y las salas de las cortes llega a cada rincón del imperio en este noble empeño insto a todos a reconocer y celebrar el papel fundamental de las mujeres imperiales son faros de luz de la oscuridad guardianas de tradiciones y forjadoras del futuro nuestra sociedad sólo puede avanzar cuando todas sus partes contribuyen plenamente y las mujeres imperiales son y siempre han sido una fuerza inquebrantable que impulsa hacia ese progreso que la llama que arde en el corazón de cada doncella de esta escuela sea bendecida por la bella Virmidia e ilumine vuestro camino hacia un futuro donde florezcáis juntas en vuestras almas encontraréis la verdadera grandeza del imperio siempre actuando con honor, dignidad y con todos los asuntos que os concierran y obedeciendo todas las órdenes honradas por el imperio y por todas las almas fuertes e incrementables que los sostienen y de repente todas las doncellas alrededor alzan la mano con la palma abierta derecha y gritan al unísono Heil Karl Franz nuestro emperador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!